Yo quisiera escucharlos a efecto de que estas voces, valiosísimas, indispensables, que enteberadas generacionalmente con la experiencia, hacen las veces de que este partido, por eso siguen las preferencias de la sociedad en el Estado de México, porque Zumba es un partido vivo, activo, pero particularmente incluyente. Jóvenes integrantes de México Nuevo rindieron protesta como parte de la estructura de esta organización en toda la entidad y participaron en la elaboración de la plataforma política rumbo al 2017. Nosotros nos estamos preocupando por crear una organización más dinámica, una organización que sea de puertas abiertas y que sea más fácil la participación de la ciudadanía. Es una organización que promueve la participación, que promueve la conciencia comunitaria, pero además que forma ciudadanos. De eso se trata nuestra razón de ser en la organización. A partir del diálogo, el PRI mexiquense escuchó las inquietudes de los jóvenes para hacer propias sus causas y abanderarlas rumbo al próximo proceso electoral. La gran red social incluye en la construcción de su plataforma electoral a todas las voces y todos los talentos de la entidad mexiquense.